Norlock que va a ir con Alex, Taxer, Nico Seco, Shintao, Rodri y arriba el doble cero, CCK mientras que del otro lado los lobos que los veo hoy, más completos que la última fecha con nada más ni nada menos que se droga al arco, Teiko, Fran, Ariolo, Santi Straca y arriba Polska, uno de los goleadores del torneo. Bueno, ahí están saliendo los equipos Norlock y Lobos buscando la final de la liga de streamers Acá en Janos, en Hurlingham. ¿Qué pasa, Cedrola? ¿Todo bien? Pasó por la pelucuería, Cedrola. Mirá, mirá, mirá el pantalón que se puso Cedrola. Hoy es Cedrola. De acá está llegando el verano, de acá se va la costa. La pregunta es Cocker, ¿qué pasó? Cocker va con la 6 de Ariolo, chicos, eh. Ok, buen dato. ¿Cómo está, Cedrola? Mirá cómo baila. Qué lindo pantalón que tiene Cedrola. Parece loco Gatti, Cedrola. Me parece que lo sortea para el stream. Sí. Si gana la final y salen campeones, lo sortea, dijo. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? CsSK juega de arranque, eh. Qué físico tiene CsSK, eh. Es terrible, eh. Ya me puse, se fue, se fue el sol, pero me puse los anteojos de sol, eh. Tengo mucho audio, a ver si cierran los micrófonos, muchachos. Tengo mucho audio, si cierran los micrófonos. Estamos con mucho retorno. Mucho retorno. Saquemos el de ambiente. Por favor. Se escucha todo. Vamos, CsK. Vamos, Centro Cultural Kirchner. Me voy a poner los anteojos sol para los zapatitos de Polska, eh. Justo fui el otro día. Qué batifondo. Está lindo, ¿no? Está muy lindo. Qué batifondo había de fondo, eh. Qué batifondo. Bueno, ahí está. Lobos. La última burra. Ay, ay, ay. Este puede ser un lindo partido. Mirá cómo combinan las medias de CsK con los botines, con la remera de Andy. Nada, un dato que te dejo. Visual. Gloriscence. Un datito. Bueno, muchachos. Cuando quieran. Tranquilos, eh. CsK para tocar. Va a mover Norloch. CsK que toca hacia atrás. Arrancó el partido. Taxer. Acá está Tommy. Romina Polska. La robó Polska. Le pegó de zurda. Primer remate al arco. Tapó bien el arquero. Allí estaba para dominar esa pelota y atajar a Alex. Cómo arrancaron, eh. Con todo. Norloch. Pelotazo largo. Que venía buscando seco. Qué bien que la hizo para salir jugando por acá, Ariolo. La venía pisando Santi. Una de las figuras de este equipo. Va a tener un duelo difícil, por lo que veo, Taxer con Polska. Sí. Más que nada por la diferencia física. Sí. Ariolo que está esperando. Frambar. Ariolo. Teiko. Teiko. Frambar. Tocando para Iolo. Otra vez para Frambar. Apareció desde el fondo. Desde el fondo para quitar esa pelota. Jintao. La recupera Santi. Buen freno de Santi. Pasó Santi. Buena gambeta. Amagando a Santi para pegarle al arco. Abajo. Para dominarla. Muy tranquilito, Alex. Muy tranquilito. Buena jugada por parte de Santi. De izquierda hacia derecha. Remate quedó un poco sin potencia. Tommy Quiroga que jugaba. Jintao que no llega. CCK que la tira larga. Ariolo que está marcando. Ganó Ariolo. Tocando para Teiko. Pelota lateral. Ariolo. Cedrola. Ariolo. Casi se le va. Cicique que lo corría. Tocaba de primera para Polska. Roba Jintao. Pasó Jintao. El toque quebría hacia adentro. Otra vez Jintao que la viene pisando. Quería buscarlo a Nico. La robó Frambar. La lleva Santi. Lo busca Polska. Ah, salió Alex. Justo, atento. Le quedó la pelota a Santi para pegarle al arco. Pegó Nico. Está mejor. Mucho mejor Lobos en el arranque. Buen intento. Llegaba ahí Polska, pero mejor el arquero buen timing para cerrar. Cicique que la va a buscar. No va a llegar. Le gana Teiko. Y es capaz de pegarle al arco. Se encuentra el hueco. Se la robaron justo. Desde el fondo viene saliendo Norlock. Ganó Santi. Ariolo. Meta. Meta. Sanque lateral. Meta. Te vienen a buscar, Peto. Yo no fui, eh. Yo no fui. Corran. Te vienen a buscar, Peto. Te descubrieron. ¿Saben quién sos? Nico, Nico, Nico. Pasa Nico. La suda de Nico. Gana Frambar. Se viene Frambar amagando a Frambar. Lo buscó a Santi. Va a llegar con lo justo. Domina Santi. Enganchó. Le va a pegar de zurda. Lo trabaron justo. Le cayó para pegarle a Oriolo. Pelota que se va afuera. Ariolo para pegarle como venía. Saque de arco. No era Oriolo, perdón. Estraca. ¿Te equivoqué? Estraca era. Estraca era. Lindo túnel allá Santi. Linda jugada. Intentando, proponiendo Lobos por ahora. Upa. Polka. Epa. Que venga la pisa. Upa, tiraba un caño. Cengolocino. Cengolocino. La pelota pegó en seco. Sí, sí, caí. Jintao. Yo le digo a Tommy Quiroga. Acá está dominando. Pelotazo largo. La va a dominar Alex. Taxer. Tiene Taxer. Sí, sí, caí. Quiere girar. Saque lateral. ¿Sabés qué pasa? Yo te voy a explicar porque me equivoqué recién con Ariolo y Estraca. Los dos tienen el nueve. Por eso me equivoqué. Los dos tienen el nueve, mirá. ¿Lo ves? Exactamente. Ariolo tiene la camiseta que dice Baldu. Pero tiene nueve. Sí, sí, caí. La polsa en el medio. Pero Jintao se lo perdió. Buena combinación. Apenas afuera. Los dos han llegado. Los dos tuvieron sus chances. Pero están cero a cero. Esta buena asociación entre Jintao y Zizikei, que se conoce mucho, me parece que es por ahí. Muy buen intento. Se fue desviado. Polska que la baja. Estraca. Frambar. Ariolo. Oiga para Cedrola. Están quemando el predio, parece. Sí, se ve un poco de incendio a lo lejos, Moro. Ariolo. Lo buscaba Estraca. La perdió. Le pegaba Rodri. Hay un rebote. Le quedó a Zizikei. Aparece amagando Frambar. La hizo bien Frambar. Ariolo. Va a salir desde el fondo, sin apurarse ahora. La pelota a Teiko. Qué bien que la cambió Teiko. Zizikei que viene cortando. Tazka. Jintao. No tiene dueño la pelota. Es lateral. Será para Lobos. ¿Cuántos minutos? Seis minutos. Algo para comentar de este cero a cero. Lobos y Norlo. ¿Semifinal? Semifinal pareja. Creo que estamos viendo lo que estábamos esperando. Algunas llegadas por parte de Lobos. Algunas de Norlo. Parejo. Peleado en el medio. Se están haciendo un asado gigantesco detrás del arco que defiende Alex. Es la liga de streamers. ¡Que está que arde! ¿Cómo? ¿De vuelta? ¿Puede ser? Es la liga de streamers. ¡Que está que arde! Me quemé. Y detrás del otro arco está Marquito Navaja. Me parece que insulta a alguien. Ahora vamos a chequear. Zizikei. Ariolo que ganó. Anticipó y pasó. La pisa a Nico. La hizo bien. Un chicle. Jintao para entrarle. Lo tapa Teiko. Tuvo que cruzar Teiko. Tengo espalda a Dariolo. Se la saque lateral. Y tiene buena altura, te digo. Parte de Norlo. Linda semifinal tenemos. Jintao va a buscar al área. Rodri también. Pero lo buscan así Zizikei. Saca de cabeza a Teiko. Le quedó a Ro. Allí va Tommy Quiroga. Lo trabaron justo. Cometía falta. Llega de ventaja. Se viene Santi. Acaba Santi. Las tocas al medio. Santi. Volviendo Nico. Cortó el circuito. Sale jugando por izquierda. No se apura. Se venía Rodri. Le ganaba Estraca. No va a llegar Polska. Lo único que tengo para decir es que... ¿Qué? El fuego de qué color es. Lateral. Ajá. Ajá. Polska para hacerlo. Está esperando Santi en el área. Está también Estraca. Viene para Santi. No le pudo dar bien. Le cayó a Nico. Está esperando Zizikei. Prefiere jugar con Jintao. Espera solo Zizikei. Venía para Zizikei. Toca hacia atrás para pegarle como venía. Le pegó mal Rodri. Saque de arco. Le pegó mal Rodri. Pero creo que ese es... Es por ahí donde tiene que ir Norlock entre Jintao, Zizi y Rodri. La verdad que si se asocian los tres pueden llegar a hacerle daño. A Lobos que intenta pero queda en el fondo a veces pagando. Ocho minutos tenemos del primer tiempo. Y Teiko que sale desde el fondo. Tocaba para Polska. No fue buena la devolución sobre la derecha para Estraca. Se la saque lateral. Vinieron los de los bombos. Lo va a hacer seco. Jugó para Nico. Acelera a Nico. La intención era Rodri. Acá va Rodri. Zizikei llegó justito a Ariolo. Le cayó a Nico. Lo deja a Jintao. Puntinazo de Jintao. El rebote le quedó a Zizikei para pegarle al arco. Lo trabó justo Ariolo. Y le va a caer para salir jugando a Santi. Espera Fran... Franvar acá en la izquierda. Santi que viene amagando. Juega para Franvar. Qué bien que le hizo de primera para Ariolo. Sale jugando muy bien desde el fondo a Lobos. El rebote en Jintao. ¿Será lateral? 0 a 0. No se sacan ventaja. Tanto Norlock como Lobos en esta semifinal. ¿Tenés el presentimiento como el primer partido? ¿Un primer tiempo en el que algún grito se puede llegar a dar? No quiero imaginarme nada. Que venga todo como venga. Que venga. Acá está Polska. Salió rápido Alex. Será tiro de esquina. Le va a pegar Polska. Mirá con zurda. Franvar está esperando. Más atrás Andy. Muy solo. Muy solo. A ver si lo ven. Viene sobre... Ay no. No fue gol de milagro esto. De milagro. Creo que no se lo esperó. Entró solo el traca. Metió el taco apenas afuera. Estaba tan solo como Tortuga en el desierto. Como la cobra. Sí. Se va el cobrismo. Tenemos cambio. Sí. Salta a la cancha con la ocho. Yecito. ¿Quién? Yejo con la número ocho. Yejo. ¿Y quién se fue? El número cuatro se retiró. Ya te confirmo. A ver. Yejo con la ocho. Ah no. Se va Estraca. Se fue Estraca. Está Yejo con la ocho. Acá Yejo. Yejo. Jugó Yejo. Viene para Franvar. El toque al medio para Polka que giraba. Le pegó Franvar. Gol. Gol. Gol de Lobo. Viene con la cuarenta. La torre culé. Yovetti. Lluvia y Yovetti viene. Yovetti. Yovetti. ¿Dónde está? El catalán. ¿Entró Yovetti? Ahora ingresa. Que la fecha pasada hizo dos golazos. Se va Sissi Key. Exactamente. Con el cuarenta y con el pelo azul. Ingresó Lluvia y Yovetti. Lluvia. Le ponemos Lluvia. Así lo apoyó en la anterior fecha. Yovetti. Yovetti. Con la cuarenta. Yovetti. Imposible no identificarlo con los zapatitos y el pelo. ¿No? Jintao. Juega Jintao. Teico que anticipa. Juega para Santi. Se mueve Polska. Que recién la aguantó bien para el gol de Franvar. El toque para Franvar. Le pegó al arco. A las manos de Alex esta vez. Saca rápido. Tenemos un partido bárbaro. La perdí a Jintao. Se abrió me parece. ¿No? Sí. Se abrió con el gol. Lo veo mucho mejor a Lobo. ¿No? Sí. Sí. Pero Norlock venía teniendo buenas oportunidades. También ahora con Yovetti. ¿Qué pasa? Se podrá apagar un poco esta luz. ¿No? Un ratito. El saque lateral que va a venir. Un poquito capaz pueden bajar la intensidad. Me dijiste que está allí. Yo con el ocho. Polska. Sí. Parte exterior de la red. Le pegó de zurda. Se podrá bajar esta luz un ratito. Me están pegando la luz. Equipo técnico. Sale Nico. Jugando Nico por abajo. Venía para Yovetti. La marca de Steiko. Nico para hacer el lateral. Jintao. Domina Jintao. Viene para Nico. La levantó para Jintao. La empaló bien. Está esperando en el área Rodri. El centro para Rodri. Sí. Tapó Sedrola. Increíble. Pero real. Era gol de Roli. Le quedó la pelota a Sedrola. Era el empate de Norlo. Era el empate. Muy buena jugada de Jintao. Por la izquierda. Y Rodri. Casi. Ariolo. Devuelve Seco. Pelota que se va a ir al lateral. Con el talón la sacó. Para mí la encontró Sedrola. Porque estaba volviendo. Sedrola. Y le cayó justo. Nico. Enganchó Nico. La va a robar Fambar. Robó Frambar. La pisa Frambar. Juega bien Frambar. Juzga para Sello. Va a la habitación. Acaba Jovetti. Enganchó Jovetti. Sigue Jovetti. Y no lo dejó Teico. Saqué de arco. Se la llevó por delante. Teico te puedo decir que eres uno de los mejores defensores del campeonato. Junto con... ¿Con quién? ¿Con quién te está hablando? Coscuti, chicos. Ah, Coscuti. Coscuti. Bueno. ¿Cómo haces Lobby con Coscut? Jotamendi también. ¿Cómo haces Lobby? Teico que cambió de look, eh. Es pelito. ¿Hacés Lobby con Coscut? Pelotazo largo. ¿Quién está con pantalón blanco que entró? Bien. Se acaba de entrar Cocker con la número 6. Se retiró Polska con la 25, Walter. Con el número 6. Sí. Cocker. Exacto. Bueno. De los pantalones albinos. Está bien. ¿Quién le prestó los pantalones? Jerry Lewis. Acá viene Santi. Viene girando Santi. Cocker, me dijiste, ¿no? Así es. Con la camiseta dice Ariolo, pero es Cocker. Ariolo está por todos lados, te digo. Tenía la 9 allá con Straca. Cocker. Domina Cocker. La perdió Cocker. Joventi. Jintao. Ariolo que volvía. La marca de Frambach. Le quedó a Yello. Yello, digo bien, ¿no? Sí. Yellito. De la voz rasposa, Walter. ¿Te acordás? Yello. Sí. Mirá Cocker. Juega con Yello. Se le fue. Es esa amarilla, Andy. ¿Ustedes saben a quién le decían Yello? ¿A qué auto le decían Yello? No. ¿En la década del 80? ¿A quién? ¿El 600? No. ¿El Gordini? No. Sigan tirando. ¿El 128? No. ¿El Unión? No. ¿El Alfa Romeo? No. ¿147? Joventi, no. Rodríguez no puede. Teico tampoco. Le cayó a Cocker. Tocho, 504. Exactamente. Mirá. Bien. Vamos, choo. Para todos ustedes. Un Yellito. Muy bien. Ahora tiraron, ¿eh? Faltaba, no sé, que digan a la Fórmula 1. ¿Yellito de Perú? Tuviste uno vos, Walter. Cedrola. Yo tuve 504. Sí, señor. Varios. El primer auto, un 404. Y después, el 504. Lindo auto. Ariolo. Frambar, el autor del gol con el cual Lobos está ganando 1 a 0. Ya tenemos 15 del primer tiempo. Semifinal. Busca en la final, Frambar. Vuelo algo. Vuelo algo, Walter. Vuelo, Jovetti, para entrarle. Apenitas afuera. Casi, casi, morocho. Casi, casi. Tiene muy buena pegada. También muy buen juego aéreo. Jovetti, lo hemos visto en anteriores fechas. Metió un buen derechazo. Se fue muy cerquita. La otra semifinal, Toronja y MKN. Pero antes van a jugar RCP y las Pinky. Blinders. Pinky Blinders. Ya está en la final. Recordamos Binomio. Ganó 3 a 0 a Chifrón. Contundente. El triunfo de las chicas. Pueden registrarse ahí en el link que están pasando en el chat. Les recuerdo. Cedrola. Kocker se prepara. En la marca estaba el hijo de mi amigo, Facundo Quiroga. Tommy. Isaac el lateral. Seco para hacerlo. Está esperando Nico. Lo buscan a Rodri. La baja Rodri. Juega bien Rodri. Tiene que aparecer Norlock. El toque para Zintao. Dominando Zintao. En la marca está Santi. Giró bien. Le quedó para la derecha. Demasiado largo el pase. La intención era Rodri. Yo nada más le digo de vuelta. Dígame de vuelta. Miren cómo está el color del cielo. Anaranjado. Yo lo que estoy viendo y sintiendo es el tornillo que está bajando. Lo buscan a Kocker. Se la lleva Nico. Juega Nico. Buena pareja. Llevo 20 otra vez para Nico. Lo cruzó justo Santi. Y sale Taiko. Pisando la Taiko. Juega de surda Taiko para Frambar. Buen enganche de Frambar. Infracción. Sí, lo tocaron abajo. Rodri era la pasada. Sí, sí. Y eso que tomó la B2 este muchacho. Está mejor. ¿Inyectable? No. ¿Cómo te vas, baldito, querido? Muy bien, muy bien. ¿Viste qué nivel de partido tenemos? Interesante, interesante. Te espero para la final, la otra, la semifinal, Toronja y MKN. Estoy haciendo un análisis de situación, de equipos. Te pido por favor, pincha rata. Muy bien, muy bien. Te dejo porque esto está equilibrado en medio campo. Uno a cero recién. Jintao. Nico. Pasa Nico. Acá está la zurda de Nico. Marcateico, uno de los mejores defensores del campeonato. La tiró para Conker. Conker, Conker, Conker. Tapó, vale. Le quedó el gol a Yello. El rebote. En seco hubo mano. Hubo mano y será tarjeta amarilla y tiro libre. Ahí. Estuvo cerca del segundo Lobos. Estuvo cerca. Seco creo que no le quedó otra opción que frenar ese disparo de Yellito. Aquí va el arco. ¿Quién le va a pegar ahí? Amarilla para Seco, el primero en Norlock. Sí. Va Franber, me parece. Franber o Yello. Puede ser Franber, ¿eh? No, Franber le va a pegar. Franber. Pégale al arco. ¡Franber! El histórico y tradicional fierrazo. No te olvides. Esa palabra fierrazo tiene muchas connotaciones. ¿Eh? Sí. Acá va Franber. Si vos lo sabrás, Peto. Acá va Franber. El rebote en la barrera. Se lo tiró de esquina. Esta vez el fierrazo no surtió efecto. La barrera. A veces sí. A veces sí. Pero la barrera estuvo mejor. Mejor. En otro intento por parte de Lobos que sigue intentando. El tiro de esquina para pegarle Yello. Santi está al lado de él. El tiro de esquina que viene pasando el segundo palo. La viene sacando Nico. Yovetti a toda velocidad. Lo cruzó Santi. Le quedó a Teico. Salió Teico. El toque para Cocker. La fortaleza física de Cocker. La potencia. Pasó Cocker. Hasta ahí nomás. Saca el lateral. Entró bien Cocker. Haciendo lo que puede. La tocó Yovetti. Sí. 18 minutos tenemos. Faltan dos. Para terminar el primer tiempo. Nos quieren incendiar la cancha pero no van a poder. El lateral. Cocker y el cabezazo. Saque de arco. ¿Qué pasa que hay tanto fuego atrás? ¿Qué están haciendo? En serio. ¿Se sabe? Cuando queman hojas me parece que se fue un poco de control. Por eso escuchábamos sirenas también. Ah, ok. Ah, ojo. Queman basura quizás. Algunas hojas. Cañito. Seco. La deja para Rodri. Encara Rodri. Levanta la cabeza. Mira el arco, Ro. Busca pase. Jintao. Otra vez para Rodri. Va a llegar con lo justo. Epa. Epa. Abajo. Con fuerza. Tapones de punta. Tapones de punta. Tiro de esquina. Saque de esquina. Correte. Correte, Marillés. Tiro de esquina. Estaba la señora dos malditos príncipes. Recién la veo, la murocha. Acá está Rodri para hacer el lateral. No fue córner. Fran va. Le pega a Manico. Despeja como puede a Ariola. Le pega otra vez la pelota a Rodri. Va, Rodri. Pasaba Rodri. Lo trabó justo Franvar. Engachó Franvar. La apuntó para Yello. Buen enganche de Yello. De largo siguió Tommy Quiroga. Lo marca igual Tommy Quiroga. Falta infracción. Y va a haber tarjeta amarilla. Hoy me parece que Andy sí las trajo. Sí. Para el número 32. Muy buen trabajo hasta ahora. De Norlock. El segundo de Norlock en el partido. El otro fue seco. Sí. El auto de la Cobra. Ahora dicen acá que se está incendiendo. Chintado amonestado. No, che. ¿Juega la Cobra hoy? Hoy va de titular la Cobra. ¿Hoy pica? Vamos. Se termina el primer tiempo, eh. Este tiro libre. Le va a pegar a Ariolo. Es capaz de pegarle al arco de ahí, ¿no? ¿Te gusta para el arco? Tiene potencia, Ariolo. Pegale al arco, Ariolo. Acá me dice Morocho. No te arrepientas en el camino y tiré centro, eh. ¡Ariolo! Barrera. Ariolo de nuevo. La va a dejar salir. Se la saque el lateral. Pero no va a haber más tiempo. Se va a terminar la primera etapa. Así dice Andy. Final del primer tiempo por ahora. Está en la final. Faltá mucho. Pero por ahora con este resultado, Lobos. Le está ganando a Norlock. 1 a 0. Gol de Frambar a los 9 minutos. A ver, Cocker. Se reanuda el segundo tiempo. Está ganando Lobos. 1 a 0. Viene para Frambar. El toque hacia atrás. Ariolo. El rebote. Le quedó a Nico. Se abrió demasiado. Lo marca Taiko. Se encerró. El centro que viene. Se drona. Se queda con la pelota. Ay, ay, ay. Ahí, eh. Acá con todo Norlock, eh. Sí. Ojo. Taiko. Jeyo quiso hacer un tango, pero le salió mal. Si le pueden bajar un poquito al sonido de cancha, porfa. Le agradezco. Seco. Seco. Seco y el lateral. No podía yo, Betty. Le cayó a Frambar, que la pisa para acá, para allá. La deja corta para Yello. La sacó rápida Yello. Lo llegó Santi. Será lateral para Norlock. Que salió, me parece, más decidido. Salió decidido y a presionar arriba. A jugar en campo rival. El lateral, ¿qué va a venir? Espera, Jintao. No podía yo, Betty. Aparece Frambar. La tiró hacia adelante. La va a buscar Cocker. Acá está Cocker. Se le fue. Saca el lateral. Favoreza Norlock. The last nine is coming. Alex. Seco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jintao, Jintonic. Jintao se quedó en el piso, ¿no? Sí, se agarra el tobillo. Y hoy está faltando un jugador. Olillo izquierdo. Un jugador de Norlock, Enzo. El defensor. Sí. Que no lo veo. El marcador central. Sí, el marcador central. Es verdad. Fijate si está en el banco después, Peto, Yello. Estaba llegando tarde. Ah, bueno. Mirá vos. Llega tarde una semifinal. Un irresponsable total. Un irresponsable de mierda. No. No, bueno, no. Te fuiste a cualquier lado. Con confianza. Anarquía total. No quisiste. Alex. Qué locura, boludo. Se abrió la canilla de insultos. ¿Podemos insultar ya? Nico, Nico. Encarga a Nico. La jugaba a Nico. Joventi que no puede. Sale Traico para cruzar. Barriendo siempre las espaldas de los otros dos compañeros que tiene. Acá Jintao. Pasaba Jintao. Lo va a enfrentar a Fran Bar. Le cometieron falta. Ariolo lo estaba tomando. Y lo van a amonestar, me parece. Amarela. Amarela para Ariolo. Sí, la primera en los lobos. Como cualquier cosa. Ahí está, mirá. Ahí lo agarro en la camiseta. Justito, ¿eh? La repetición. Bien la producción. Muy bien. Muy bien los replays. El momento justo que le choreaba la camiseta. No, por favor. Faltaba más. El tiro libre. La peinaba Joventi. Pelota que se fue al córner. Llegó para tocarla también Ariolo. Se la tiró de esquina. Acomoda a Nico. Acá está el zurdo. Seco está esperando al área Joventi. También Rodri. No pudo Rodri. La sacó Fran Bar. Y otra vez córner. Otra vez. Y otra vez Nico. Se viene. Mirá el fuego atrás. Acá está Nico con las manos. Cedrola. La vienes dominando Nico. La metió al área. Cocker. Se desespera. Evitó el saque lateral. Le cayó a Seco. Marcó Fran Bar. Corre Fran Bar. Saque lateral. Bien Taxer. Alex. Nico. Está más en acción Nico. Taxer. Qué bien que pasó. Juega para Nico. Pelota larga para Joventi. Joventi. Te perdiste el empate. Muñeco. Ay, ay, ay. Muy buena jugada por parte de Taxer saliendo. Generando juego con Nico. Y Joventi que la agarró muy abajo. Y casi termina en el incendio. Joventi. Joventi. Y se tira un caño. La marca de Seco. Sigue Joventi. Joventi. Falta. Rodri. Rodri. Llegó tarde. Pide amarilla, Jello. Tranquilo. Tranquilo, Andy. Qué real que los jugadores pidan, ¿no? Piden, piden, piden. El tiro libre que va a venir. Acomodó, Jello. ¿Acomodaste? Jello. Sí. ¿Juega preparado o alargo? No, alargo. Alargo. O alterio. Escuchame. Pégale al arco, Jello. ¿Qué busca pie? Acá hablamos con los protagonistas. Lo tenemos acá al alcance. Tenemos un diálogo muy fluido. Acá va Jello. ¡Jello! La tocó. Esa pelota en el camino. Tuxer. Será lateral. Y lo va a hacer Jello. Espera a Cocker en el área. Sandy más atrás. Sandy siempre se ubica en los lugares vacíos. Es inteligente. Los segundos palos. Lo buscan a Cocker. La pelota para el segundo palo. Donde estaba Sandy. Pero llegó primero Seco. La tiró hacia adelante. Le pegó Cocker. Después del rebote. Domina Alex. Salió rápido con Rodri. Teico. Siempre Teico. Nico. Apareció Jintao. Frambar. Trabó y se la llevó. La adelantaba demasiado. Cómo meten y luchan. Con todo. Abajo fue Taxer. Meta nomás. Jintao. Va Taxer. Será lateral. Le mando un saludito para Agustín y Julián. De la Escuela Argentina. Modelo. Quistan. Que están por acá. Ahora el saludito. Teico. Cocker. Hubo falta. Hubo foul. Inflación de Yello sobre Rodri. Nico que juega. A todo esto les cuento que tenemos 6 minutos del segundo tiempo. Qué lejos quedó aquel gol de Frambar a los 9 del primer tiempo. Con el cual Lobos está ganando 1 a 0. Liga de Streamers. Semifinal. Jintao. La sacaba Ariolo. No podía Santi. Ariolo de nuevo. Pelota al saque lateral. Cómo saca Ariolo. Y te digo que Norlock lo tiene ahí a Lobos desde que arrancó. Desde el minuto 1. El saque lateral de Nico. De cabeza para sacar a Ariolo. Le quedó a seco. Lucha con Yello. Gana Yello. Se la dejó a Teico. Pasó como una locomotora a Teico. La jugó Teico. La hizo bien. La viene pisando Santi. Dominó Santi. Lo buscaba Teico de nuevo. Recupera Rodri. Tenemos un ida y vuelta infernal. Falta sobre Frambar. Llegó tarde. Lo van a molestar a Rodri. Lo que veo es que Norlock está jugando muy ofensivo. Y bueno, tiene que buscar el partido. Por supuesto. Está buscando el gol. Y después a la vuelta. Ahí tiene la repel. A ver. Va a llegar tarde. ¿Ves que la adelanta y llega tarde ahora? Ahí llega tarde. Ya la tenía Frambar. Se levanta polvo en la mitad de cancha. Impecable lo de Andy. Alias el Pato Luto. Mundialista, eh. El patito Moschetti. Dejemos de hablar tonterías. De Mundialista. Es cosa de Valdasi. Teico. Teico para el tiro libre. Teico. Le camino Rodri. Será córner. Le va a pegar Santi. Miremos al área. ¿Dónde se ubica Yello? Ojo con Cocker. Cocker está solo en el segundo palo. Nadie lo toma. Frambar se hace el distraído. Está esperando que se la toquen atrás. El banderín de Itaú que complica un poco. A ver Santi. ¿Qué tenés preparado, muñeco? El tiro de esquina. El centro que viene. Muy fuerte. No llegó Cocker. No llegó Cocker. El sol ya se fue. Parecía que estaba tomando sol, ¿no? Sí. Como se toma en los veranos. Ocho minutos del segundo tiempo. Esto se tiene que modificar. No puede terminar así, ¿eh? No. Mientras vemos el cielo. El color naranja. Porque la toronja ya llegó. Se va a ser yo. Hay cambios. En Norlock salió seco con la 21. Entró Enzo con la 14. Ahí está, mirá. Y entra con la 7 Morales. Se retiró cintado. ¿Con la 7 Morales? Exactamente. No estábamos volviendo de este muñeco. Que la verdad no me había percatado. 7 Morales. Se fue cintado. Exactamente. Y entró Enzo con la 14. Ahí tocaba la pelota. Quien salió fue seco. Con la 21. Bueno. Enzo, viste que vos pedías por Enzo. Mirá. Viste. Carpe los lobos. Frambar, ya me decís. Acá va Frambar. Entonces, traca, decís. Sí, señor. Con la 9. ¿Con la 9 o con la 6? Míres el que... Hay otro con la 6. Con la 9. Y también está el Brujo Banzas. El Brujo Banzas. Con la 6. El Brujito. Banzas. El hermano de Goncho. Banzas. Metió dos goles el partido anterior. Epa. Epa. Bueno. A Llobetti lo bajaron de mala manera. Lo cruzó Ariolo. El 6 me dijiste que se llama Banzas. El Brujo. El Brujo Banzas. Banzas. Lo agarra. ¿Y quién se fue? Yello está, ¿eh? Se fue Cocker. Cocker se retiró de salto. Ah, Cocker. Bueno. Bueno. Está Enzo. Lindo tiro libre para Enzo. Que tiene una muy buena pegada. Enzo tiene la número... ¿La número 4? No. La número 2. La 7 es Morales. Veo como el culo. No sé, no sé. Acá va Morales. Morales. Fallaba Nico. Le cayó a Cedrola. Enzo tiene el 14. Ahí lo tenés atrás. ¿Lo ves, Enzo? Nico. Epa. No fue bueno el pase. Lo veo. Con la 40. ¿A quién lo ve con la 40? A la cobra, ahí afuera. Ah. Ah. Afuera. Sí, sí. Ya está precalentando. Qué jugador, ¿eh? Mejor. Qué hombre, ¿no? Nico. Qué hombre. Morales. Se le fue. Se le temió en la cancha. Morales también es la titular en los otros partidos, ¿no? Sí. No estaba... Con Nico se llevaban bien. Creo que salió a jugar Norlo. Creo que los dos llegaron tarde. Recién llega el previo, Morales, sí. Ah, está bien. Juegan una semifinal y llegan tarde. Está perfecto. Ay, ay, ay. Espero que la toronja me esté completa hoy. Uno con uno. Grita Gintado en la marca. Tiene 10 minutos Norlo para tratar de empatar este partido. Por ahora... Cedrola. Nico que la bajaba. El toque hacia adentro. Hay otro cambio en Norlo. Sí. Entró con la 0-0 CCK. Y se retira ahí por tu lado, Walter. Ahí lo tenés. Sí. Se va Rodri. CCK se fue Rodri. Juega Enzo. Tankser. Tankser. Va Tankser. Jovetti para CCK. Parecía que la bajaba con la mano, ¿no? Tiro de esquina. ¿No la bajó con la mano? Parecía, pero creo que no lo vio. Tranquilos. Bueno. Tranquilos. CCK. Parecía que la bajaba con la mano. Tiro de esquina. Enzo. Lo venía buscando a Morales. Abajo fue... Banzas. Saque lateral. Enzo de nuevo. Tocaba a Enzo. Le quedó a Nico. La viene pisando a Nico. Banzas que no puede. Enzo. Abrió para Morales que no va a llegar. Por eso descansará con este lateral que va a ser Estraca para Lobos. Ahora hemos visto 12 minutos salvo un córner que tuvo Lobos, pero todo en Orlo. Sí. Chicos. Sí. Llegó Jotamendi. ¿Quién llegó? Jotamendi llegó. Hola. Hay saque lateral. Como pasan los platos por acá. Van y vienen. Parece que tienen patitas los platos. Van de algo para acá. Por acá no pasó nada todavía, ¿eh? Oh, no sabe lo que es esto. Falta Doña Petron y estamos todos. Arguiñano. El saque lateral lo hizo Nico. El cabezazo de Ariolo. Le cayó la pelota a Morales. Se viene acomodando Morales. Es muy sudo. Le pegó de derecha. Saque de arco. Sigue intentando. Sigue buscando Norlo. Sí, pero fíjate. Fíjate que no tuvo situación de gol, ¿eh? No. Salvo la de Giovetti. Sí. Que se fue arriba. Se fue arriba. La única. ¿Qué pasó? ¿Qué está en el piso? Dos caídos, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, ¿chocaron? No, pero acá hay uno en la derecha. Los dos son de nuevo. Farambar es uno. Ya está recuperado. Y el de acá... ¿Quién es? ¿Estraca? Teico. A ver. No veo de acá. Teico parece, ¿eh? Teico me parece. Sí, es Teico. Avisen si es para asistencia, Andy, ¿eh? Avísanos. No, ahí se levantó Teico. Aparentemente un golpe en la cara tiene. Ahí va Giovetti. A ver qué tiene. Ya se recuperó Teico. Trece minutos. Gana Lobos. Uno a cero. Se está metiendo en la final. Y espera después por Toronja y MKN. Cedrola para pegarle. Zurdazo de Cedrola. Nico que la viene bajando. Será lateral. Lo va a hacer Estraca. Dije bien, ¿no? Estraca. Muy bien. Muy bien. O estanca, le dicen. Pero juega con la nube de coca, ¿viste? No, bueno. Yo digo cómo le dicen. Hacen un quilombo. Yello. Con las camisetas se las cambian. Rebotó la pelota Lenzo. Yello lo va a dejar a Estraca. Pasa que tienen pocas camisetas, Walter. Banza se está esperando en el área. Lo buscan a Yello. Otra vez para Estraca. Tocó a Estraca. Le pegó como venía Teico a cualquier lado. No va a llegar Yello, sí. Lo favoreció. Ah, bueno. Lo favoreció mucho. ¿Juega bonito? La paramos, la que hizo la plaza. Bueno. La tomó de la camiseta Enzo. La van a amonestar. Te la hizo de goma, Enzo. ¿Cómo? El segundo amonestado. Hay cambio en Norlock. Se retira. Taxer ingresa. Jintao con la 32. Bueno. Dale, Jintonic. Búscalo. Taxer se fue. Con la 30. Ahí está el golpe de cabeza. Ve la ves. El de Teico. Jintao ya está en la cancha. ¿Jintao lo tiene en la 32? Exactamente. Con la 30 se retiró Taxer. Correcto. Enzo. Jintao. Opa. Qué mal que le entró. Banzer fue. Sí. El brujo. Tercer amonestado en los lobos. Banzer, perdón. Muy mal. Qué necesidad. Varios amonestados, ¿no? Tres en los lobos. Dos en Norlock. Fue a cortar el brujo. Sin distancia. Se viene un cambio, Walter. Sí. Se retiró del campo de juego. Yejito ingresa con la 5. Santi. Bueno. ¿No? Sissi Key está en el área. Es un faro en el área, Sissi Key, ¿no? El faro uruguayo. Y los zapatitos. Ay, ay, ay. Ojo con la cantidad de faltas, Walter. Creo que es la quinta falta ya de los lobos. Acá va Morales. Morales. El cabezazo de Teico. No sé si está teniendo en cuenta eso Andy, ¿eh? Ah. Andi. Saqué el lateral. Busca Enzo. Chintao, Enzo. Rebotó la pelota. Estamos cruzando a Frambach. Es tiro de esquina. Le va a pegar Enzo de nuevo. Desde que entró Enzo se hizo dueño del equipo, ¿eh? 16 minutos. Se van a cumplir. El tiro de esquina que va a venir. Joventi está esperando. El toque vino hacia atrás para Morales. Perdió Morales. Pero es lateral. Se le fue a Banzas. Me parece que es la última de Banzas, ¿eh? En cualquier momento salta a la cancha Polska. Ahora sí. Se va a Banzas. Polska con la 25 en el campo de juego. Bueno. Imposible no divisarlo a Polska, ¿no? Con esos zapatitos se va a Zodíaco a bailar después. Sale Nico. Nico. Le quedó la pelota para tocar. La media vuelta de Joventi. Va Joventi. Todos meten. Se sacan chispas. Sacó la pelota de Ariolo. La tiró Frambar. Se está defendiendo y muy atrás, Lobos. Muy atrás. Alex. Gintao. Lo persigue Polska. Gintao. Levantaba a Morales. Sacaba a Ariolo. Estraca. Saqué lateral. Te digo, un partido mucho más luchado que jugado el segundo tiempo. Peleado. Peleado. Y ojo que les queda una sola falta, Lobos, que si la comete es penal. Enzo para Nico, para pegarle al arco. Apareció para llevarse la Santi. Va Santi. Qué bien que cortó Gintao. Va Gintao. Sigue Gintao. La cambió Gintao. Llegó con lo justo para sacar a Ariolo. Pelota lateral. Se puso lindo el partido en los últimos minutos. Intenso. Intenso. Contra el... Quedan tres minutos. Van 17. Le pegó como venía Gioveti. Pelota que se va cruzada. Saqué de arco. Va a sacar Lobos. Los están cascoteando a Lobos. Todo el segundo tiempo igual. La verdad que bancando. 17 minutos. 18. Mientras Cedrola... Y ojo que no cometa otra falta, ¿no? Ojo. Cedrola. Lo busca Polska. La viene bajando Polska. En la marca está Nico. Saque lateral. Dos minutos finales. The last two minutes. Estraca para hacer el lateral. Lo busca Frambar. No la pudo bajar bien. Sacó Enzo. A ver esta. Pelota que se... Deja salir Teico. Último dos minutos para que Lobos se meta en la final. Polska que la viene bajando. Parecía que salía. Llegó hasta el fondo. Le pegó al arco. Tocó Alex. ¿O no? Sí, sí, sí. Para mí sí. La toca con la mano derecha. Tiro de esquina. Le va a pegar Frambar. Salió un poco del asedio, Lobos. En el año está esperando Polska. Se mueve Estraca. La sacaron para Estraca. Venía cabeceando. Lo tiene Polka y es gol. 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 De Lobos. Polska dice que Lobos está en la final. Sobre la hora. Lobos dos. Norlock cero. Los goleadores son así, Morocho. No la tocan. Pero cuando la tocan, te la mandan a guardar. Tal como decís, Walter. Entrando. Entrando. Que lo diga, dice acá. Facu, te lo está pidiendo. Ya lo dije. Está en la final. No, pero si digo que está en la final, es lo mismo que diga partido liquidado. Y ahí lo dijo. Así son los nueve, como dijo Walter. Sobre la hora. La estaba pasando mal, Lobos. Muy mal la estaba pasando. Pero así es el fútbol, viste. Los goles que no entran en uno. Y cuando aparece uno goleador, eh. El saque lateral. Upa. Upa. Santi. Qué lujo de Santi. El toque para Framba. La pisa Framba. Se le quedó a la pelota atrás. Pasaba Framba. Trabo con Nico. Saque lateral. Será para Norlock. Últimos 30 segundos. Mira su cronómetro, el árbitro. Nico que jugaba. Falta infracción sobre Sintao. Ariolo. Y es penal, creo. Y a Ariolo está amonestado, además. Y lo van a echar. Y sí. Y lo van a echar. No, fue Santi. Santi o Ariolo fue. Quiero ver. Santi, Santi, Santi. No, Santi, Santi. No, si el Ariolo lo echaba. Bueno, ya se recuperó Sintao. 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 Dos minutos más. Dos adicionó. Bueno, y penal. Y penal. Y penal, ojo, eh. Cedrola. Porque era penal. Cedrola pide. Pide los 12 pasos, Cedrola. Hay penal para Norlock. Después de las cinco faltas. Ingresó Taxer con la 30. Norlock se retiró Sissikei con la doble cero. Sintao. Sintao le quiere pegar, eh. Sintao se le pidió a Enzo como Cardona. Sí. Al pibe Alcaraz. Hace poco. Va Sintao. Va por el milagro. Norlock. Le va a pegar Sintao. Dos cero. Está ganando Lobos. Yo dije que está en la final, Lobos. Dijiste eso. ¿Te parece, Val? Ay, 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 Walter. No me dudes ahora, ah. Para pegarle Sintao. Se está moviendo Cedrola. Tiene la gran chance de descontar Norlock. Acaba Sintao. Ahora. Están dos a uno. Abajo, sobre el palo derecho. Y ahora. Ahora es lo que viene. Y ahora. Qué bien que ejecutó Sintao. Agarrate, Walter. Bien definido. Cruzado al palo derecho de Cedrola. Sale jugando Estraca. Polska. La pide Estraca. Polska. Abajo, le dio rebote. Casi Estraca. Convierte el tercero. Sale jugando Enzo. Pegó Polska. Ahí no fue gol de milagro. Ay, ay, ay. Casi de cara mola. Todo arriba. Todo arriba, nene. Todo arriba. Le va a pegar Alex. Lo va a dejar a Enzo. El pelotazo de Enzo. Se va a ir. Saque de arco. Qué desperdició. Qué desperdició, ¿no? Te tiro libre. Sacando de abajo. Cedrola que viene acomodando. 21-40. Se termina. Ay, no. Se equivocó. Viene para Jovetti. Lo trabó justo. Ariolo. Saque lateral. ¿Qué hicieron en el fondo? El saque lateral que va a venir. Está esperando Chintao. La piden en el área. Sale Cedrola. Sacó con los puños. Anda en el área, Chintao. Acaba Santi a toda velocidad. Lo va a buscar a Polska. Cortó justo Tommy. Lucha Santi. Abajo Santi para ganar. Todo pelota. Se la saque lateral. Se termina el partido, señores. Última. Anda, Chintao. Enzo para ser el lateral. Anda, Arquerito. Enzo y el lateral. Van varios arriba. Nadie que la puede sacar. Tapos Cedrola. Señoras y señores. En un final emocionante y dramático. Lobos está en la final. Le ganó 2 a 1 a Norlock con goles de Franvar. Y Polska. Chintao le puso suspenso al resultado de penal. Lobos en la final. Le ganó a Norlock 2 a 1. Yo me estaba preparando. Ay, ay, ay. Te estabas preparando. Ahí mientras vemos cómo festejan los chicos de Lobos. Creo que gana con lo justito. Por no decir con poquito. Con poquísimo. Lobos. Que la verdad todo tuvo todo un segundo tiempo bancando a un Norlock. Que no pudo encontrar la forma. Pudo encontrar un gol. El descuento con el penal. Pero no llegó. No le alcanzó. Ay, yo, Betty. No le alcanzó para empatar. Y la gente también que no se cansaba de hablar. Que los Lobos campeones. Que los Lobos finalitas. Que somos los favoritos. No nos pararon de quemar. Habla de nosotros. Así que le estamos dando a la gente lo que quiere. Ay, ay, ay. Hablé un poquito. Hablé un poquito de quién queremos encontrar en la final. Como decían a nosotros. Eso, dale. No, no. Creo que en la final tenemos dos posibles rivales muy tentadores. La Toronja porque puede ser una posible revancha. Ya que en el primer partido no hubo mucho fútbol. Así que nos debemos una pequeña revancha. Pero la verdad que lo que más nos queremos enfrentar son la MKN. Que tiene un par de jugadores que nos pararon de hablar de nosotros. Me gustaría mostrar lo que son los Lobos. Por ejemplo, ¿quién? Marquito. Marquito, un ex compañero nuestro. Marquito, señor Martín. Coscuti. Coscuti. No, no, pero va a estar lindo la final. ¡No, no va a estar lindo la final! ¡No, no va a estar lindo la final! ¡No, no va a estar lindo la final!